Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya estoy en la cocina nuevamente. Puré de papas, tengo papas pisadas en una cacerolita acá, mirá que interesante. Le voy a agregar manteca para que quede bien rico. Un par de cucharadas de manteca que le va a quedar genial. A las papas, papas pisadas solamente. Lo único que hice anoche fue hervirlas. Yo me adelanto un poco siempre con algunas cosas para que al mediodía, que no tenemos tanto tiempo, pueda ir mucho más rápido todavía. Así que mezclo la manteca con las papas que están pisadas para formar un rico, pero muy rico puré. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mientras se derrite la manteca, porque las papas están bien calientes, voy a dejarlo a un costado porque también le quiero agregar crema de leche. Manteca, papa, crema de leche, para que quede realmente maravilloso. Así que acá tengo un poco de crema de leche que me había sobrado de otra preparación. Voy a usar todo y después le voy a poner, cuando esté casi casi listo, un poco de queso rallado que le va a quedar genial. Bueno, ahora lo único que tengo que es condimentar, mezclar el puré con las papas, la crema, la manteca. Qué rico, por favor. Bueno, a mí me gusta todo. Esto también me encanta. Bueno, una vez que tengo el puré casi casi listo, le voy a agregar un poco, un poco de sal, un poco, nada más. Recuerden que la sal en exceso hace mal. Un poco de pimienta de molino para que quede bien sabroso, un poco de nuez moscada también, si le interesa, que le queda muy bien al puré. Y ahora sí, lo tengo casi casi listo. Ahí está. Lo vamos a dejar a un costado para después poder servir el plato. Acá tengo una sartén que se está calentando. Recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este. Así que dejo que se siga calentando. Vamos a poner un poco de materia grasa, que en este caso va a ser aceite de girasol, que tiene vitamina E, que es un antioxidante natural. Por eso me encanta usar aceite de girasol. Parezco un loro, ¿eh? Bueno, acá tengo carne picada. Mirá qué joya esto. Te voy a mostrar bien, porque tengo carne picada, que está mezclada con un poco de cebolla. Ya está como amasado, cebolla cortada muy pequeña, pimiento rojo, pimiento verde. Si tuviera pimiento amarillo también. Le vamos a agregar un poco de lentejas. Voy a hacer una preparación así media exótica, pero a mí me gusta mucho cómo queda. Porque es todo como vitaminas y proteínas, todo junto. Aparte hay que comer un poco de legumbres, de cada tanto, porque hacen muy bien. Así que aprovechamos de poner lenteja a la carne, que va a quedar genial. Esta carne picada es de Federico, como te cuento siempre, de Salta y Dorrego. O de Pellegrini al 1200, que tiene exactamente la misma mercadería. Bueno, le pongo un poco de sal, un poco de pimienta de molino. Para que quede bien, bien sabroso. Recordá que al mediodía, aunque no tenemos mucho tiempo, igual vamos a comer sabroso. Acá tengo la sartén que se está calentando con ese poco de aceite que le puse antes. Y con esta rama de romero vamos a poner un poco del aceite de ajo que tengo siempre preparado. Que al mediodía, que no tenemos tanto tiempo, esto viene genial. Vamos a cascar un huevo. Estos huevos que tengo acá, que son geniales, que yo los elijo porque tienen este sello de calidad. Y les voy a mostrar para que lo vean muy bien. Que son libres de bacteria por luz ultravioleta. Por eso los uso. Entonces, casco un huevo en esta preparación, un huevo solo. Voy con un poco de queso rallado. Este paquete blanco que es impresionante el aroma. A mí me encanta. Entonces vamos a mezclar ahí, generoso. Y un poco de hierba fresca. Vamos a poner un poco de perejil, un poco de albahaca. Es que mandó al mercado de productores para que mi plato quede mucho más rico todavía. Y de paso le aconsejo a los verduleros que compren en el mercado de productores porque tienen la mejor verdura y la mejor fruta de la zona. Y aparte poner hierba fresca a la comida también es interesante porque es mucho más rico, es mucho más sano. Y a la hora de presentar el plato querés que te diga es mucho más cariñoso todavía. Bueno, como tengo todo esto preparado ya. Mirá, ahora pongo este poco así de perejil fresco adentro de la preparación. Y mezclo todo para hacer como una torreja así. Una importante torreja vamos cocinando en este aceite perfumada mientras ustedes se siguen informando con de 12 a 14 y en un rato venimos y presentamos el plato que es muy sano, muy rápido y muy pero muy nutritivo. Apago el fuego porque esto está listo. Mirá que puré más rico con ese touch de manteca y crema. Mirá que maravilla. Realmente espectacular. Vamos a poner una buena porción. Recordá que yo hago siempre un pan. Vos en tu casa si son más vas a multiplicar por supuesto. Vamos a poner las albóndigas acá. Mirá que ricas que quedaron. Esto ya se las como con solo mirarlas. Bueno, una vez que tengo esto terminado puse unas hojitas verdes que me mandó al mercado de productores para que el plato quede mucho más rico. Esa cantidad me parece bárbaro. Así los presento. Y de paso les muestro que si no quieren hacer esto porque viene el fin de semana pueden hacer como yo y compartir con sus seres queridos esta tabla de fiambres que tengo acá de esta empresa. Rosarina por excelencia. Que por supuesto tiene los mejores fiambres del país. Mirá que maravilla. Salame, mortadela con pistacho, jamón cocido, jamón crudo tipo español. Mirá, lo voy a levantar para que se vea bien. Y aparte a ver. De un aroma maravilloso. Me encanta olfatiar a mí todo. El fiambres, la manteca, la crema. Y este jamón realmente es espectacular. Bueno, con esta tabla de fiambres como ustedes ven acá vamos a compartir este fin de semana con todos nuestros seres queridos. Así que hace como yo y disfruta de esta tabla de fiambres que la vas a pasar muy pero muy bien. Ahora me llevo esta tabla al estudio de 12 a 14 y a ustedes los veo el lunes si Dios quiere. Chau, chau. 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 Chau.